¿Un último repaso antes de ser el coto? He frenado antes de ver Un obstáculo a mis pies Me he rendido a mil batallas Sellado en las ventanas No quise vencer He corrido al revés A finales del 2010 Ya me decidí que esto iba a ser un disco Un disco que tenía que tener algo distinto Que tenía que encontrar un sonido Que fuera más acorde con lo que yo sentía Con lo que yo me sentía capaz de mostrar Este es un disco que pasó por varias etapas Primero pensé que iba a ser un disco como de cover Así como de homenaje a la música chilena Después terminé haciendo estas canciones Que yo sentía que era lo que tenía que hacer Para poder sentir un nuevo disco De manera auténtica, profunda Como comprometido con lo que yo soy capaz de hacer Y creo que fue una mezcla Una vez que ya teníamos los temas compuestos Y que yo sabía lo que quería Nos dimos cuenta con Fernando Que había una presencia súper notoria De una marca como retro Así como muy psicodélica Pero también muy chilena Está bien Está bueno A ver si que lo que queríamos lograr No voy a hacer como un 70 Sí Y ahí me crucé con muchos sonidos Con sonidos de lo que fue la nueva ola Con sonidos de lo que fueron los ágiles negros El primer rock que se hizo en Chile Y también de lo que decían los hermanos Zabaleta A estos tipos como de copia De lo que se hacía a nivel mundial En trabajos rocales Y creo que fue bonito reencontrarse con esa música Que pocas veces se dio un buen homenaje Y que fue tan popular en Chile Y que muy pocas personas saben Y otros artistas llenaban estados Y que se había ido a la idea Y que lo había ido total Esa magia se perdió actualmente Nosotros no me os Quitan dañar Perdónenme a mí es un tema que me encanta porque es primera vez que de alguna manera me presto de manera absolutamente entregada a la creación de otro. A Fernando Julio se le ocurrió que esta canción era como una especie de creación de un personaje muy ligado a que yo cuando cantaba canciones con ellos decían hoy tú tienes una banda muy luz casual así como distinto a lo que la gente conoce más mi lado rockero. Y como que de alguna manera inventamos esta performance de las grandes intérpretes de los años 60 así como súper, despechada, súper, de alguna manera como sufría. Entonces creamos esta canción como de despecho pero con una dignidad total. Los besos hasta el fin ni recordaré Altar es un tema súper importante para mí porque es un tema que yo hice hace muchos años, no lo hice ahora, lo hice en el 2005, 2006. Hay un tema que habla del abuso, que habla de cómo una persona que se siente con el poder de tomar algo que no le corresponde lo hace por medio de la inocencia de un niño. Y en ese momento no fue posible porque bueno, terminé yéndome en psycho y ese tema quedó guardado en un cajón. Pero como la vida es cíclica y las cosas quizás a veces no se las vuelve a encontrar de frente, volví a verme enfrentado a un tema similar, en un caso que me afectó muchísimo este año, de mi familia. Y sentí que tenía que volver a retomar esa canción. Son dos estrofas Ricardo, ¿te equivocaste? No, no es querido. Mira ahí es en la salida del coro. Bambola es un cover de un tema muy popular de la Patti Bravo, de una italiana, y que habla de algo bastante común, que es cuando las mujeres se dan cuenta que son una más de las que están para el palanqueo, digamos, de su pareja, y que termina mandándola a la vuelta del cerro y diciéndole que ella no es una muñeca de trapo y que no va a seguir agarrando la palencia. Entonces es un tema que a mí me encantó poder versionar porque el tema en sí musicalmente es muy similar a la letra, como que va de alguna manera jugando con ese giro, digamos, que ya pronuncian, que tú me haces girar y yo no soy una muñeca. Me encanta. Me encantó, de parte, al cantar un italiano porque hace muchos años que quería hacerlo y no me atrevía. Y como Camilo con su padre fueron exiliados en Italia, habla un perfecto italiano. Me invitó, digamos, a hacer las versiones en italiano original. Así que feliz, me encanta la versión, como que uno de los temas favoritos de esta disco, a pesar que no es mío, cuento que es entretinidísimo poder cantar. Y me encanta también la letra. Porque es algo muy femenino. Solamente a una mujer se le podría pedir ocurrirle a un gallo que por qué no fue ella la primera en todo. Hicimos una versión muy panqueta, así como muy entre Chico y Trujillo. Y no sé, banda conmoción. Así como muy sonora, pero bien reclamona, así bien como grita. Mi caravana, como les contaba, fue el último tema que compuse. Ya estábamos cerrando el disco y sentí que había una alegría que tenía que dejar enmarcada en el disco. Una especie de sensación como de juego, de no ser tan tonto grave, digamos. Porque de alguna manera uno construye su imagen, pero a veces siento que la gente me ha identificado mucho y eso con algo muy categórico, muy protestante. Y la verdad es que no, la verdad es que, claro, yo saco la voz cuando creo que es necesario alegar y de alguna manera reclamar por cosas. Pero también tengo un lado bastante más simpático. Y mi caravana como que hablaba de eso, como de ver las cosas súper optimistamente. Con eso se cierra el disco. Son 12 temas que encierran un trabajo de dos años y que tiene total conexión con lo que estoy sintiendo ahora, con cómo me siento preparada para poder enfrentar quizás otros públicos, de poder también llevar mi trabajo a otros lugares y que más gente se suba hasta caramba. Frente a esta nueva propuesta sonora, sentí la necesidad de tener que tener un look distinto con el cual la gente también se identificara, casi como personificar una película, como volver a ahora en este disco tengo otro personaje. Y ese trato de desarrollarlo y de mantenerlo y de trabajarlo de manera súper limpia. Y a ver, y apoyándote con ese brazo también ahí. Trabajé con Roberto Boveris mis dos primeros videos, Perderme a mí y mi caravana, ligado totalmente a estos años. Con auto de la época, con lugares de la época, con entornos de los años 60 que todavía se conservan en Chile. Todo partió en realidad pensando en el primer videoclip que se grabó de este disco que es Perderme a mí. La Denise me mostró fotos antiguas de revista, muy al estilo de revista Ritmo. Y eso lo complementamos con una técnica de coloración y conseguimos hacer este color marrón que termina con las puntas doradas. Lo complementamos con los peinados retro, que tenían mucho que ver con la psicodelia de los 60. En el maquillaje nos fijamos mucho en los ojos delineados de esa época. Mucha pestaña postiza, la piel bien plana, los labios no se usaban de un color fuerte. Lo hemos utilizado mucho en sesiones fotográficas promocionales de este nuevo disco, en todo lo que es la gráfica de estos nuevos proyectos. Pero en lo que son los shows en vivo, hacemos algo más actual, que es lo que mencionaba antes. Tratamos de mezclar lo retro con lo moderno. Las conclusiones que saco de mi caravana están intrínsecamente ligadas al compañerismo, a cómo hoy en día funciona la escena musical chilena, cómo uno se conecta con otros y logra la posibilidad de poder estar, de poder trabajar, de poder coaccionarse. Y fue como nació mi caravana, como nació la forma en que empecé a trabajar con Fernando, y que se sumó Claudio, se sumió Camilo, y ahora se sumó más gente, gente que hace videos, gente que hace prensa, gente que... Y creo que es la mejor de la experiencia, el ver que hay gente que quiere y cree en ti, y quiere estar de alguna manera dentro de tu trabajo de manera desinteresada, porque más allá que es un trabajo para muchos, se comprometen porque creen, y que pueden ser un aporte y que pueden hacer de esto algo mejor. Bueno, las experiencias que sacan de este tipo de trabajos son diversas. Aprendizaje, trabajar con distintas personas, ocupar nuevos instrumentos, trabajar con la Denise también, que es una excelente cantante, y tiene grandes composiciones también. Ver cómo... Desarrollé una forma de trabajo también que parte de hacer cosas en mi casa, hacer los demos como bien, de manera bien solitaria, compartiendo todo con Denise, y después llevarlo a cabo y ver cómo las cosas crecen, al transformar los instrumentos de verdad. Es un gran aprendizaje, o sea, comprobar un método de trabajo que funciona muy bien para este tipo de cosas, para la producción, los arreglos musicales. Mi aporte como ingeniero a este disco de Denise Malebran fue, más que nada, trabajar muy... en conjunto con el productor musical que fue Fernando Julio, tratando de interpretar de buena manera lo que él estaba queriendo lograr con los instrumentos, lograr con los arreglos, lograr con el sonido en general las texturas que estaba haciendo con los instrumentos que eligió para este disco. A diferencia de otros proyectos, o sea, a diferencia de otra manera de trabajar que hay, que de repente es tocar entre varios músicos todo, y lograr ver después un gran grueso de lo que queda, ir puliéndolo y quedarse con lo mejor, aquí había una dirección y una producción dirigida, entonces eso ha sido muy interesante el trabajo, y muy claro también la función específica que tenía que tener cada instrumento que yo tenía que tocar, en qué parte y con qué intención. Entonces, eso encontré que un resultado muy bueno, y que va muy... es de un gran aporte a las canciones de Denise, que tenía en este disco, que son muy bonitas, muy buenas, quedaron como finamente tratadas. Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por esta invitación. Como les contaban, esta es la primera vez que estoy acá en la quinta región presentando este nuevo disco que se llama Mi Caravana. Así que comenzamos ya mostrando este disco con Altaque. ¡Gracias! 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 Tu insolencia apuesta y se abasteca